Celebramos 25 años de uno de nuestros mayores iconos culturales. 25 años desde que el Palacio Euskalduna abriera sus puertas. Y lo hacemos, como decía en euskera, como es tradición en las celebraciones familiares, con los de casa y en casa. ¡Qué mejor manera de hacerlo! Este lugar en el que nos encontramos sufrió una profunda transformación hace un cuarto de siglo. Al mismo tiempo que la ciudad de Bilbao se transformaba, el antiguo astillero Euskalduna se convertía en un nuevo referente cultural. Éramos testigos de la votadura del nuevo referente cultural en Vizcaya. Decía que será una celebración que contará con un marcado espíritu solidario que demuestra nuevamente la calidad humana de nuestra sociedad y del panorama cultural de Vizcaya. La defensa de la paz y los derechos humanos. El concierto titulado Vaqueso Ñuac servirá para festejar una efeméride importante para nosotros y nosotras, pero con una gran carga a su vez reivindicativa que pretende denunciar la actuación situación bélica mundial, utilizando el arte y la cultura como motor de cambio para mejora del mundo. Pretendemos presentar hoy lo que va a ser el broche de oro a este 25 aniversario de Euskalduna Bilbao. Como decía la diputada, lo queremos hacer con los de casa y para los de casa. Y con los de casa significa hacerlo con la gente que normalmente llena de música, llena de teatro, llena de arte estos escenarios, estas paredes. Por eso era imposible no contar con la participación de la voz de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que comparte sede en nuestra casa y de la que nos sentimos muy orgullosos. Y como no, de la sociedad coral de Bilbao, también alguien absolutamente habitual en nuestro recinto. Y por otra parte, también con dos artistas de primer nivel de nuestro territorio, como son Asire Cheandía e Isaro, que van a poner el contrapunto a la música sinfónica con una perspectiva actual de la música. Y también, por supuesto, con un grupo de casa también, que este verano también nos ha acompañado en nuestra programación de Astenagusia, el grupo Orsnuga Teatroa. Por eso quiero agradecer muy expresamente a todas las personas y los colectivos que participan en esta gala. Ha sido un auténtico placer trabajar con ellos porque es que lo han puesto todo facilísimo y estamos encantados, la verdad estamos muy emocionados con la propuesta que vamos a hacer porque creemos, y eso se encargará en ellos de valorarlo, creemos que merece la pena. Y además lo queremos hacer para los de casa. Por eso decía que va a ser un concierto abierto, gratuito, a la sociedad vizcaína. Vamos a poner las entradas disponibles para la ciudadanía, para que puedan inscribirse a través de la página web o por teléfono y de esa manera acceder a un sorteo para conseguir las entradas a este concierto. Un concierto que, como decía la diputada, hemos llamado Va que soñú a sonidos de paz y por qué esta propuesta, por qué este nombre. Pero bien, cuando comenzamos a pensar en cómo poner fin, cómo cerrar estos actos del bendigo aniversario, echamos la mirada a lo que pasó hace 25 años y una de las efemérides más importantes fue la programación de la ópera Kovántchina del Teatro Marinsky de San Petersburgo. Y nos dimos cuenta que era imposible replicar la apuesta de entonces porque la invasión de Ucrania y la consiguiente guerra en Europa impedía hacer aquello. Y aquello nos llevó a una reflexión clara, ¿no? Cómo impacta la guerra en todos los órdenes de la vida, en la vida diaria de las personas y cómo impacta también en la cultura, que nos impide programar algo que hace 25 años fue absolutamente normal. Y entonces esa reflexión nos llevó a plantear nuestro 25 aniversario, nuestra gala final de 25 aniversario, como un grito contra la guerra, como un grito contra esas imposiciones que supone a la vida de las personas con todo lo que supone la crueldad de una guerra y una gala por la paz y por los derechos humanos. Y además, qué mejor que, como las circunstancias nos hacían, que la fecha indicada era el 5 de diciembre, que era lo único que todos los actores y en la propia casa estábamos disponibles, tan cercana al 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Todo se juntaba para que presentásemos esta Vaque Soñua, que este concierto especial Sonidos por la Paz. Y lo hacemos con un programa que creemos que refleja claramente este mensaje. Por una parte, la cantata Guernica de Sorozabal, una marcha fúnebre que nos presenta el dolor de un pueblo ante el bombardeo indiscriminado de la población civil, ante las consecuencias más dramáticas de la guerra, el grito del pueblo vasco. Eso sería la experiencia de Euskadi a lo que supone la guerra y el dolor de la guerra. Por otra parte, queríamos traer también al escenario la guerra en Europa, lo que está pasando. Y qué mejor que el último movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, que además cumple 200 años este año y que se ha convertido en representante de los valores de Europa, de los valores de paz, de unidad, de justicia y que viene al pelo a este concierto. Y además, no podíamos dejar a un lado lo que está sucediendo en estos momentos, una de las caras más dramáticas de la guerra y de la sinrazón, lo que está sucediendo en Oriente Próximo, lo que está sucediendo en Palestina. Y por eso aprovechamos para presentar, para estrenar por primera vez en el Estado Español una obra del compositor americano John Adams, que además fue premio Fronteras de Conocimiento, que recibió aquí en Bilbao, en el Palacio Euskalduna. Y en el prólogo de su ópera La muerte, King Hoffler, tiene dos coros, el coro de los exiliados judíos y el coro de los exiliados palestinos, que suponen un grito de supervivencia, un grito de lo que siente cada uno de estos pueblos, un grito, yo creo que en este caso, se tiene que convertir en favor de la paz y de la finalización del conflicto. Creo que es un evento muy significativo que por primera vez en el Estado se pueda representar esta obra, que fue controvertida en su momento, pero creemos que tiene todo el sentido en este planteamiento. Y además esto se completará con la actuación, también junto con la Sociedad Coral y con la Orquesta Sinfónica, de dos grandes artistas de hoy en día, de este territorio, como son Asir Echeandía e Isaro. Y también la participación de otro actor de la casa, como es el Grupo de Teatro Osmuga. Por eso están aquí hoy Raúl Cancelo, que va a ser el director de escena de la gala, Iker Sánchez, director musical, y Borja Puyol y Enrique Azurza, en representación de la Orquesta Sinfónica y de la Sociedad Coral. Ellos podrán trasladaros mejor una valoración sobre lo que supone la programación que vamos a presentar. Solo quiero terminar con un apunte, de que antes de ese día 5 de diciembre tenemos dos eventos también importantes dentro de los actos del 25 aniversario, que es la puesta en valor de nuestro órgano, del órgano de Euskalduna, que es un ejemplo y una maravilla reconocida por todo el mundo. Y tendremos dos conciertos, uno este domingo 20 de octubre, con Benjamin Allard, el organista francés de reconocido prestigio, que compartirá la velada con Carmel Ejallo, que leerá parte de textos propios y otros. Y el 24 de noviembre tendremos otro concierto de órgano, esta vez con lo que es uno de los valores culturales de este territorio, que es sus coros, sus masas corales. Y tendremos un concierto coral y órgano con la Sociedad Coral de Bilbao y otros cinco coros del territorio que representan, que queremos que en el escenario representen todo ese magma cultural que está extendido a través de todo Vizcaya.